Otros tiempos, una distendida charla entre los dirigentes Donofrio, Angelichi y Blanco Fuente, archivo el 9 de junio pasado, Fran Fabra, de 27 años, defensor de boca y titular en Colombia, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y se perdió el Mundial de Rusia, una baja sensible, para el conjunto Seneise. No jugará, al menos, durante lo que resta de 2018. Horas atrás, Lucas Olaza, un uruguayo, de 24 años, defensor de talleres, entra en escena, es la última incorporación de boca. El lateral llega a préstamo por un año con una opción de compra de 5 millones de dólares para competir en el puesto con Emanuel Mas. Como parte de la operación, Boca le cede a préstamo a talleres a Gonzalo Maroni, sin opción, y Tomás Pochettino, con opción, pero la historia es otra. El cupo de jugadores extranjeros abre el debate una vez más, las supuestas ventajas de Boca, la letra chica o el vacío legal, como entienden algunos especialistas del reglamento. El repetido reclamo de River, el papel de agremiados. El juego de opuestos entre la AFA Boca, Independiente, Racing, frente a la Superliga River, San Lorenzo, y el capítulo final de la grieta en el fútbol argentino. Cada uno atiende su juego en el mundo de las suspicacias, todos desconfían, de todos. Quien tiene razón, es el comité ejecutivo de la AFA el que debe determinar si autoriza a Boca a dejar sin efecto por un tiempo determinado el contrato de Fabra, lesionado, para inscribir en su lugar a Olaza. En un principio, el órgano aceptaría el pedido hasta que Fabra pueda volver a las canchas cuando ambos futbolistas se encuentren sanos. Boca deberá decidir. Es la primera vez que un club, podría optar por quitar del registro a un futbolista que tiene contratado, con el actual convenio colectivo de trabajo, firmado en 2009. La AFA y futbolistas argentinos agremiados suscribieron en 2017 la reforma del artículo 31 del convenio, y aceptaron que los clubes puedan registrar seis contratos de futbolistas extranjeros, aunque solo cinco de esos seis pueden firmar la planilla oficial en los partidos. Actualmente, Boca tiene registrados a Nahita Nández, Uruguay, Fran Fabra, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Edwin Cardona y Sebastián Villa, Colombia. La llegada de Olaza elevaría el número a siete, aunque el problema se solucionaría en las próximas horas con la venta, o el préstamo, de Sebastián Pérez a Racín. Sergio Marchi, titular de Agremiados, intentó aclarar la confusa situación, reemplazar a un futbolista por otro viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No veo el caso de que Boca no lo pueda hacer porque Fabra tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses. También podrían reemplazarlo por una cuestión grave como Doppin, un accidente o una enfermedad, comentó. Y siguió, Boca, en este sentido, hace uso del artículo 10, para reemplazar un jugador por otro. Luego, cuando se recupere Fabra, tendrá que optar por uno, la norma tiene que ser equilibrada, no ser perversa. El análisis desde el gremio queda bajo sospecha, porque Marchi, en una charla con Tic Esports, juega con las palabras. El contrato de Fabra queda suspendido por lesión grave, por ende, Boca tiene un cupo más, dijo primero. No se suspende el contrato, se suspende la prestación de servicios, dijo después. Días atrás, Rodolfo Donofrio, presidente de River, que suele estar del otro lado de la vereda de Angelici, exigió que la ley no sea transformada según conveniencias particulares. Cuando un jugador está lesionado, está lesionado y no hay más nada que hablar. No entiendo qué es suspender, fue su análisis, es absolutamente insólito, de acuerdo a lo que me dicen los abogados, que hoy estemos hablando de esto. El estatuto indica que son seis, el cupo de extranjeros permitido. No quebremos el espíritu deportivo, sino, que haya un séptimo cupo para todos, analizó. Desde la otra frontera, suele comentarse que River tiene ciertas ventajas en el ámbito de la Conmebol. Como en el mismo juego de las sospechas, se cree que Boca tiene guiños en el aspecto local, un perverso esquema de suspicacias de nunca acabar. Marcelo Gallardo, de Tere River, no fue explícito, pero se metió en el barro. El contexto es raro siempre y hay cosas que pasan que a veces están fuera de contexto, pero pasan, opinó, Marchi se mezcla entre las dos avenidas. Yo lamento que a veces alguien, que tiene que tener mayor responsabilidad, opine sin antes leer las normas. Yo creo que los clubes tienen que estar al tanto de estas cuestiones. No quiero entrar en polémica, pero creo que Rodolfo a quien le tengo un enorme respeto, se apresuró en su opinión. La pelea política que pueda tener o no con la FA corre por otro camino, aseguró. Blanco, el 3 grados en discordia en el medio de la controversia, aparece Víctor Blanco, el presidente de Racing, de muy buena relación con Daniel Angelicci. Nos interesa Sebastián Pérez, no fue un pedido de Csudet porque no puede jugar la copa. Pero el chacho no lo ve con malos ojos, explicó el dirigente, que un rato antes, había advertido, Daniel tiene habilidad y seguro lo va a solucionar. No me cabe duda de que a Sebastián lo va a poder colocar y no va a ser más que un ruido. Pérez no es tenido en cuenta por Guillermo Barros Esqueloto. La academia precisa otro volante porque a menos de 10 días de haberse sumado, Mauricio Martínez se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará hasta el año próximo sin jugar. Y fue más allá, en referencia a la confección del calendario deportivo, no tiene que haber ningún manto de sospecha, ni clubes que se manejen con ventaja, Boca y River no necesitan ventajas porque tienen planteles competitivos.